Hola, ¿cómo andan? Soy Kerr, Kerr de Chismes de Kerr, y hoy voy a hacer una receta espectacular que era de mi abuelita Pola. Unas galletitas que se llaman Kihalaj en Yiddish y que me hacen acordar los sábados a la tarde cuando iba a la casa de ella. Bueno, arrancamos lo primero, manteca y azúcar en este bowl y con batidora vamos a mezclar. Dele que te dele y le vamos a ir agregando los huevos de a uno. Perfecto, una vez que hicimos eso le agregamos esencia de vainilla, apiacere, lo que quieran, ralladura de limón, después le vamos a agregar también jugo de limón para darle un touch y después la media taza de aceite. Una vez que terminamos esta mezcla de la batidora, sacas la batidora y lo que hay que hacer es el elemento seco que es la harina. Entonces incorporas la harina, ojo, antes la tamizas, yo ya lo aprendí, incorporas la harina con movimientos envolventes. Una vez que ves que ya es una masa, la llevas a la heladera por una hora. Una vez que la masa estuvo una hora en la heladera, la sacas, espolvoreas con harina la mesada y estiras la masa. Y con palo de amasar, le vas dando, le vas dando, la volvés, le vas dando, porque tiene que quedar como finita para que empieces con los moldes. Yo elegí moldes de muchos, de corazones, de estrellas, así los hacía mi abuela. Y empezás con los moldecitos a darle forma a las galletitas y los vas poniendo en esta asadera con apenitas manteca, porque ya la masa tiene mucha manteca. Y voilà, las galletitas, las quijalas de la abuelita Pola, son riquísimas. Un tip las podés espolvorear con clara de huevo y azúcar, o le ponés dulce de leche que es riquísimo. Nada, a mí es una receta hecha con mucho amor porque me transportan. Qué loco esto de los sabores, cómo nos transportan a a lo mejor de nuestra infancia. Así que nada, estoy como emocionada que lo logré, que no es poco. Riquísimas. Las voy a probar ya. Riquísimas. 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 Gracias por ver el video